Caliente.mx. Más acción, más diversión. Presenta... Una producción original de Troop. Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores. Esto es Final Lap. Arrancamos. ¡Hello, formoleros! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! O sea, estamos a nada. A nada, amigo, de cumplir 100 episodios. Esto pasó demasiado rápido. Pero primero te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo Ramón de la Gala? Amiga, muy feliz. Muy feliz de estar contigo. De estar con todo el equipo de Final Lap. De estar con todos ustedes, formoleros. Porque ya 100 episodios está a nada de llegar. Y además hay muchas cosas que festejar. Estamos en épocas festivas, amiga. Estamos en épocas festivas. Y además, amigo, nos vas a dejar. Hay que decirle a los formoleros que nos vas a dejar. Pero tranquilos, va a volver. Va a volver y es que te vas a los Juegos Olímpicos. ¡Qué emoción, amigo! Tú en los mejores eventos. En los mejores eventos, amiga. Estoy muy contento. La verdad es que los voy a extrañar. Vamos a andar trabajando, dándolo todo por allá unas semanitas. Pero terminando los Juegos Olímpicos, de regreso para acá a la programación habitual. Eso, eso nos gusta. Y justamente nada más para darles un poquito de una probadita, dirían. Vamos a tener episodio especial de los 100 episodios. Pero van a venir invitadas. Así que estén súper, súper pendientes. Vamos a tener regalos. Vamos a sacar la casa por la ventana. Así que estén súper, súper atentos. Y bueno, amigo, ¿qué te parece si ya, de una vez, de lleno, con el episodio del pre del Gran Premio de Hungría? El pre del Gran Premio de Hungría. La verdad es que estoy ilusionado, amiga, porque siento que... Bueno, es que siempre siento lo mismo, ¿no? A graer. Siempre creo que las cosas pueden ir mejor y de pronto hay grandes premios que me espantan. Creo, 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 creo que ahora sí debe. Debe ir mejor. O sea, estamos hablando en específico de Chequito. Yo sé que te estabas pensando en Checo. Solo estoy pensando en él todo el día. Todo el día mismo en Chequito. Pero, ay, amiga, sí. Sí, ojalá que sí. Mira, ya estábamos platicando un poquito de sus declaraciones, qué ha dicho en las últimas horas, de todo lo que se ha dicho también alrededor de Checo Pérez, alrededor del mundo, porque no solo es un tema de conversación en México, es un tema de conversación en todo el planeta automovilístico, ¿no? Es una locura. Sí, sí, es una locura. Pero bueno, tomando en consideración como el Gran Premio en sí, recordemos que se va a correr este fin de semana en Hungría, muy cerca de Budapest, en el circuito de Ungaro Ring. La verdad es que es un circuito que mucha gente le dice el Mónaco sin muros. ¿Por qué? Porque el trazado y el circuito en sí es muy estrecho. Entonces, aquí, amigos, definitivamente la clasificación toma demasiada importancia. O sea, sí necesitamos que tu piloto favorito esté en el top 5, ¿no? Sí. Para poder tener, pues, obviamente alguna posibilidad. Y bueno, pues, tú sabes que aunque llovió muchísimo durante estos días, no se prevé que vaya a llover en el fin de semana. Entonces, la estrategia, la clasificación pueden jugar, pues, ahí, para bien o para mal. O para mal. Mira, fíjate que platicaba con un buen amigo relacionado con esto y decía que a Hungría se le hacía como una pista de go-karts, ¿no? Literal, el cartódromo de la fórmula. Y después va a pasar a un circuito de adeveras que es Spa, ¿no? O sea, se vienen dos carreras que tienen características muy distintas. Y eso, de alguna manera, creo que lo hace interesante, lo hace entretenido, pero que evidentemente habrá que plantear algunas situaciones que pueden ser muy diferentes para las escuaderías sobre las fortalezas que tienen con cada tipo de circuito. En los últimos le ha ido muy bien a Mercedes. Ya veremos si le va bien en estos próximos dos grandes premios que tendremos porque sí son muy diferentes. Y lo dices, este que es muy angosto, que sí es como una pista de go-karts, va a ser muy importante para Checo el poder. Y te solo estás pensando en Checo. No, manche, no estábamos hablando de él, ¿verdad? No, 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 te engañó la mente, pero bueno, sí. Pero es que me urge que le vaya bien, amiga. A todos, a todos, a todos. Pero sí, estoy listo. Definitivamente. Además, Pirelli tomó la gama más blanda de neumáticos. Entonces, no es un circuito que tampoco desgaste tanto los neumáticos. Por eso es que igual Pirelli toma en consideración esta gama. Pero creo que vamos a poder ver algo interesante. Recordemos que muchos equipos trajeron algunas mejoras para Silverstone, como lo fue Red Bull. Ferrari van a traer la actualización que llevaron en España y que en España no funcionó. ¿Cómo? Amiga, o sea, no funcionó. O sea, ellos confían mucho, ¿no? No, pues es que por el tipo de circuito, sí, exactamente. Justamente, justamente por el tipo de circuito. Y la pregunta yo creo que aquí va a ser con relación a Checo Pérez. Ay, amiga, justo lo que me agrada hablar. La pregunta es, ¿repulsiva ayudar a Checo Pérez? Ay, amiga. A ver, debería, ¿no? Debería. Yo esperaría que sí. Mira, la verdad es que es un tema un tanto escabroso que además es un tema que me da oscuridad y no luz. O sea, no me hace sentir bien. Ok, está bien. Pero la verdad yo pensaría que sí, creo. Y de verdad sigo creyendo que en los últimos grandes premios es un hecho que no ha estado cómodo Checo, pero yo no sé qué tanto ha estado el equipo para él en cuanto a poner este set-up perfecto, que lo haga sentirse cómodo y que al parecer no lo han encontrado. Yo esperaría que sí, porque al final del día estás jugándote tus cartas y hace muy poco las jugaste para renovarlo, ¿no? Y renovarlo y a las muy pocos carreras empezar con tantos rumores, a ver, no viene bien ni siquiera para Red Bull. O sea, cuando Red Bull decide quedarse con Checo Pérez y renovarlo, tiene que ver mucho con una cuestión incluso de estabilidad. Y lo platicábamos aquí mismo, ¿no? Después de un ambiente tan convulso que existía desde que arranca la temporada, por todas las broncas que hubo con Horner, todos los problemas que hubo con Verstappen, si se va, si se queda, que si Mercedes, que... Y de pronto Red Bull necesitaba estabilidad. ¿Y cómo iba a encontrar la estabilidad? Con un piloto que además debe ser el piloto que mejor juega en equipo en la Fórmula 1. Seguro sí. Es un tipo que no solo ve por él, y tal vez mucha gente criticará esto, porque los grandes campeones del mundo ven por ellos nada más. Cómo lo hace Hamilton, cómo lo hace Max, pero de pronto encontró en Checo a un gran, gran jugador de equipo. Y me parece que ha sido algo muy positivo para la escudería. Tener a un piloto como Max Verstappen, que es implacable, que no cede nunca, que no regala ni una vuelta, y tener como compañero a alguien que esté dispuesto a ayudar en pro del equipo, me parece algo muy positivo, y no creo que lo encuentren con nadie más. Esa estabilidad estaba buscando Red Bull. Creo que habrá que seguir peleando por esa decisión que tomaron, y ayudarlo más, y apoyar en todo lo que sea necesario, porque lo hemos dicho aquí 154 mil millones de veces. Checo es un pilotazo y no se le ha olvidado. No es que sea malo, Checo, y que por eso está teniendo malos resultados, porque los primeros fueron buenísimos en la temporada, y ha tenido grandes resultados en circuitos incluso donde, pues, esta temporada no le ha ido tan bien, ¿no? Sí, caray, sí, creo que es momento, ¿no? Red Bull ya tiene que tener muy claro que tiene que ayudar a su segundo piloto, en este caso a Checo Pérez. Ya han salido a decir, Jervus Marco, que es prioridad para ellos que Checo vuelva a la normalidad. Checo Pérez, hoy en las entrevistas que se dieron en el circuito, dijo que no entendía por qué la gente estaba opinando tanto de su futuro, si él tiene un contrato con Red Bull por dos años, él lo va a cumplir. Esto obviamente calma, obviamente, a la gente que lo sigue, a los fans, porque nosotros conocemos cuál es el antecedente que tiene Red Bull con sus pilotos. Tuvimos a un Alex Salbon, tuvimos a un Pierre Gasly, que literalmente con Pierre a mitad de temporada le dijeron adiós. Entonces, claro que uno como fan de Checo, si te quedas con esta pregunta de ¿lo van a dejar? ¿se va a quedar? Entonces, que Checo diga eso da paz, por lo menos da paz. Pero sí creo que como equipo deben ya voltear hacia el garage de Checo Pérez y ver qué es lo que está sucediendo, porque si no, adiós campeonato de constructores, que no creo que es algo que quieran. McLaren está muy puesto por... Saben que tal vez el campeonato de pilotos lo ven más lejano, pero por lo menos el de constructores. Y ganarlo esta temporada sí sería el gran check del año, ¿no? Entonces, sí, complicado. Pero, a ver, tenemos un Red Bull que seguramente Max Verstappen va a venir, pues, como siempre, como de costumbre. Tenemos ya un Ferrari que les mencioné que van a traer estas mejoras que llevaron en España que no funcionaron tan bien, pero por el tipo de circuito que es un Garo Ring. No sé por qué digo un Garo Ring a veces, no entiendo. O sea, como que mi mente lo dice, pero... Amiga, tú dilo como quieras. La gente igual te ama. Como quieras. Gracias. Puedes decirle... Good story. All right, good story. Y bueno, bueno, tal cual, no funcionaron, pero creen que van a funcionar aquí. Entonces, bueno, que también ya lo habíamos platicado y ponías el ejemplo de Fernando Alonso, pero después también viéndolo en redes y pensándolo, a Leclerc no lo ha ido tan bien y nadie le está quitando de su asiento. No, para nada. Amiga, a ver... ¿Qué pasa? Esto así funciona. Es un deporte repleto de intereses, ¿no? De acuerdo. Esto es un deporte hasta muy político. Y al final del día, muchos países, porque ni siquiera estoy hablando de periodistas en particular o algún medio, no, no. Estamos hablando de países que desean tener a muchos pilotos en la máxima categoría y que desean empezar a mover a través de los rumores ciertas situaciones en la gente. Nosotros que los escuchamos, los aficionados que lo ven en redes sociales. Y de pronto empieza a crearse un ruido y, por supuesto, representa una presión para el piloto. Ahorita, Checo, yo no quiero pensar lo que debe estar viviendo. O sea, que de pronto le pregunten a Max Verstappen, él estando a un lado, que si le parecería bien tener a Riquiardo de compañero, es una falta de respeto, pero es una manera de jugar con la cabeza de Checo. Ahí tiene que ser el muy inteligente. A ver, y lo decimos... Y no engancharse. No engancharse. Pero a lo mejor resulta muy fácil decirlo nosotros aquí, sentaditos, muy cómodos y lo que sea, pero tendrá que ser muy inteligente Checo en no dejarse llevar por esas cosas. Porque todos esos rumores que salen en la prensa y que... ¿En qué prensa salen, no? La británica, que... A ver, sabemos que ataca a Checo un día sí, el otro también, y todos los que se puedan. La italiana, que también sabemos, es muy dura en Europa. Y empiezan a hablar de sus cláusulas de contrato. Que seamos honestos, amiga. Nadie sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo él y su equipo de abogados. Exacto. Y sí, no, a ver, definitivamente es muy mediático Checo Pérez, si lo saben. Mucha gente, muchos pilotos, ex-pilotos han dicho que Checo Pérez sigue en la categoría por ser mexicano, por el dinero que trae. Que a ver, siento que es muy tajante el decir eso. Checo Pérez está ahí también. Pues, obviamente, ayuda, ¿no? Toda esta masa que mueve, que no todos los pilotos lo hacen, también hay que decirlo. Y eso es un plus. Y además, que es muy, muy buen piloto. Pero bueno, quería rescatar un poco este tema de Charles, porque definitivamente Charles ya no está viendo la luz. Definitivamente esperemos que le vaya mejor en esta carrera. Pero lo que se viene interesante, y yo creo que aquí hay que desmenuzarlo, amigo, es Mercedes. McLaren, evidentemente, vemos que ha dado el paso. Ya es claro que dio el paso. Que las estrategias han arruinado algunas de sus victorias, porque no lo lograron por alguna mala estrategia que tuvieron. Pero Mercedes lleva dos victorias consecutivas con sus dos pilotos. Lewis Hamilton es el más ganador en este circuito. Viene con esta, ¿sabes? Vienen encarrerados. Vienen motivados. Y además, el tipo de circuito le puede funcionar. Vienen con las mejoras, van a traer mejoras para Hungría y para Bélgica. Entonces, hey, Mercedes no les voy a decir va a pelear el campeonato, pero regresó. Regresó, y eso qué pasa para Toto, qué pasa para George, que van a estar obviamente en el equipo. Tal vez para Hamilton, como para cerrar con broche de oro. Pero bueno, Hamilton seguramente ya está viendo qué pasa en Ferrari, ¿no? Pero me pone feliz. Me pone feliz porque Mercedes creo que es un equipo, y lo decía, amigo, todavía no estabas. Pero yo siempre he dicho que Mercedes siento que tiene esta mentalidad de ganadores. Sí, lo tienen. ¿Sabes? Como que ellos son the boss. O sea, no sé, como que me dan esa sensación. Entonces, cuando dejaron de estar, como que siento que sí se apagaron. Y ahorita que están regresando, vienen de que ahora sí, venimos con todo, ¿no? Entonces, estas mejoras le pueden ayudar definitivamente. Y pues yo esperaría, bueno, ahorita vamos a decir nuestro podio, pero yo sí voy a poner a un Mercedes en el podio, sí o sí. Yo creo que tiene mucha posibilidad o probabilidad de que puedan llevarse algo en este fin de semana a casa. Y bueno, amigo, te traigo algunos datos curiosos para que los comentemos y tú me dirás. Amiga, sí, listísimo. Amigo, ¿sabías que este gran premio es el más barato para ir? ¿En serio? Sí, amigo, en promedio. ¿Y por qué no hemos ido? Pues, porque... Amiga, nos está faltando visión. Mucha visión. Aproximadamente, los boletos, obviamente, faltará incluir el viaje, en el caso de los mexicanos, en el caso de los extranjeros, un viaje, hotel y así. Pero en cuanto a tickets, aproximadamente son 184 dólares en promedio. Es lo que te cuesta una cerveza en Las Vegas. Amigo. Imagínate. Bueno, no es cierto, estoy exagerando. Pero lo que voy a ver es que sí es un precio bastante accesible si lo comparas con los demás, ¿no? Sí, además tomen en cuenta que la zona como de los pits, digamos, de las zonas más caras, aproximadamente son 300, 350 dólares por el ticket. No manches, tira. Y aparte, Budapest es una ciudad muy linda. O sea, digo, aquí es para que la gente que nos esté escuchando y tenga previsto el próximo año ir a algún gran premio. Creo que Hungría es una gran opción. Y además, la ciudad de Budapest es muy, muy linda. Deberíamos hacer un viaje ahí con los formuleros. Así como armamos un grupo y armamos algo, pero nos vamos a Hungría. Estaría padrísimo. Además, mira, hay algunas personas que conozco que están por allá y que me decían, es que neta es una belleza, Hungría, Budapest es una chulada. Mi mamá ha tenido la oportunidad de ir y me dice puras cosas así espectaculares. Y que además es muy barato, ¿no? A mí me decían que una hamburguesa era muy, muy barata a comparación de Europa, como que alrededor. Exacto. Entonces, allá están, formuleros. Si alguien tiene previsto y quiere ahorrar, pues vean, creo que Hungría nos puede dar como esta posibilidad de ir al extranjero a un gran premio. Sí. Y bueno, ese es un dato. Y luego otro dato, amigo, es que el Ungaro Ring estaba pensado para hacer un circuito callejero como Mónaco. Y luego las autoridades de Hungría dijeron, no, no hay forma, te tienes que ir a las afueras, ¿no? Y ahí construir un circuito que se construyó en tan solo nueve meses. No manches. O sea, de que... Rapidito. O sea, querían carreras sí o sí. Exacto, exacto, exacto. Es el segundo circuito que más tiempo lleva disputando carreras en Fórmula 1 después de Monza. O sea, tenemos un circuito que los pilotos lo han dicho y de hecho otros pilotos que no han estado en Fórmula 1, pero en otras categorías, han dicho que es de los circuitos más técnicos. Claro. Tenemos curvas lentas, curvas rápidas. Entonces, venimos, el Ungaro Ring nos puede traer buenas cosas, ¿no? No, esperemos que sí, amiga. La verdad es que muy buenos tus datos, me agradan. Y traigo otro, traigo otro. No, hay más, amiga. Sí. Es que andas volando altísimo. Amigo, es que ¿sabes qué? Siento que son datos que tal vez no sabes. Claro. Y, o tú no sabes, o yo no sabía hasta el que lo investigué. Pero normalmente Hungría está a la mitad del calendario. Ajá. Y te voy a preguntar, ¿pensarías que hubo algún piloto que debutó en este circuito, estando a la mitad de la temporada? Pues difícil, ¿no? Difícil, porque normalmente son rookies o a menos que tengan algún accidente. Pero, amigo, la respuesta es sí. Hubieron dos pilotos que debutaron. Ay, espero decirlo bien, pero Zolt Baumgartner. Sí. ¿Ok? Y Robert Kubica. No manches. Sí, amigo. Se entrenaron en este circuito. En el húngaro ring. En el húngaro ring. En el húngaro ring. En el ring. En el ring. Y además, aquí en este también hubieron varias primeras victorias. Primero, Demi Fernando Alonso. No manches. O sea, es importante este circuito para el nano. Para el nano, porque tuvo su primera victoria. Y Ocon también tuvo su primera victoria en 2021. Ya sabemos. Ocon qué. Sigue hablando de Fernando Alonso. Pero también tenemos otros pilotos como Gil, Button, que también tuvieron aquí sus primeras victorias. Entonces, es un circuito que ha tenido cosas interesantes. Y la primer pole de Max Verstappen también se dio aquí en el húngaro ring. No manches. O sea, la verdad es que me parecía una carrera interesante. Pero no me sabía esos ratitos, amiga. Amiga, no me lo sabía. Amigo. Y están bastante buenazos. Bastante buenos. Están buenazos. Nomás para que lo tomen en consideración. Si mañana tu novia te pregunta, bueno, o tu novio, o tu amiga, o tu papá, o tu hermana, quien sea. ¿Quién es? Oye, ¿algún datito? Mira. Tengo hasta tres, cuatro. Aquí, mira. Fium. No, me parece que están buenos estos datos, amigo. Muy buenos, amiga. Me gustan. Y bueno, también recordemos lo que sucedió con Felipe Massa en un accidente que tuvo justamente en 2009. Qué locura. Pero definitivamente, y aquí aplaudimos a la categoría que se ha preocupado seriamente por la seguridad de los pilotos. Muchísimo. Hace poquito recordaba el accidente que tuvo Soul, ¿te acuerdas? Creo que fue en Silverstone. Ah, sí, pero de terror. De terror. Y gracias a Lo, literalmente el piloto chino sobrevivió. Entonces, bueno, este accidente que sufre Felipe Massa en Hungría, pues justamente también es un precedente de la seguridad que tienen que tener los pilotos. Obviamente es una bendición y literalmente un milagro que Felipe Massa haya sobrevivido a ese golpe que tuvo con ese resorte, pero definitivamente es algo que marca un antes sesión después dentro de la categoría, que también sucedió en el húngaro ring. Amiga, la verdad es que nos acabas de vender el húngaro ring y el gran premio de Hungría. Visit Hungría cuando quieras, aquí tienes a tu vocera, a tu promotora. No, la verdad es que espectacular, amiga, y pinta bastante bien. La verdad es que hay muchas situaciones que ahorita acabas de decir como que aderezan, este gran premio que de por sí creo que es importante porque hay muchas cosas en juego. Hablabas del gran premio después de este gran momento de Mercedes. Habrá que ver en qué momento llega, por supuesto, después de su victoria Luis Hamilton. Tiene que reaccionar Charles Leclerc, entonces los focos van a estar con él. Checo Pérez, que todo el mundo está hablando él. Todos, o sea, vamos a estar al pendiente de lo que sucede en Hungría. Hay tanto que puede pasar. Obviamente habrá que prestarle atención a McLaren, que está tratando de recortar distancia para el campeonato de pilotos. De verdad es que me parece una locura. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de Mercedes, hasta me quedé pensando si eventualmente le estará pasando, bueno, cobrando factura a Leclerc. No sé si la misma presión que ya casi llega Hamilton. Puede ser. No lo sé, o sea, como que ya ganó Leclerc, ya ganó Hamilton en esta temporada, pero hablando hace unos momentos del tema mental, de lo complejo que es, no me parecería descabellado pensar que, claro, Leclerc es un piloto que se sabe el número uno, y ahora el piloto uno va a ser Leclerc o va a ser Hamilton. O sea, me parece que tendría que ser por la trayectoria de Hamilton, pero Leclerc es el predestinato, o sea, me parece que va a ser muy interesante, y no sé si el mismo tema del cual, como dices bien, no se está hablando tanto en los medios, pero pues le puede estar pasando ahí alguna factura complicada a Charles, pero todo esto lo vamos a ver en Hungría, amiga, se va a poner muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que creo que se va a poner muy, muy bueno. Y, amigo, a ver, ahora sí, ¿cómo crees que le va a ir a Checo Pérez? Yo sé que te encanta esta sección, Checo Pérez, nuestro viejo sabroso. Fabroso. Checo Pérez, el año pasado tuvo una remontada, le fue bien, llegó a podio. Creo que hasta fue piloto del día, pero ¿cómo crees que le va a ir a este gran premio? Así, genuinamente. Sí creo que le va a ir mucho mejor que lo que ha pasado en los últimos grandes premios. No sé si lo veo en podio, en este momento tan bueno que pasa Mercedes, en este momento tan fuerte que pasa McLaren, obviamente con Max, siendo Max, me parece que ya les diríamos el podio, pero creo que sí lo veo en un cuarto, quinto lugar y puede ser un buen lugar para comenzar a remar contracorriente, ¿no? Sí. Un buen lugar como para sumar puntos interesantes. Top 5, ¿no? Sí, top 5 creo que puede estar Checo. Y a partir de ahora, la gran ventaja, y como siempre lo pone Horner en sus publicaciones, hoy sumamos más puntos que los demás. Bueno, no sé en qué lugar quede Max o quede Checo, pero lo importante es que la suma de los dos pilotos sea un número lo suficientemente atractivo para que tengan más puntos que McLaren, para empezar. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Creo que es importante para Checo recuperar esa confianza. Definitivamente tendríamos que ver algún cambio en el coche con la confianza de Checo como equipo. No, mira, tanto como el equipo que sufrió este tema de las estrategias que lo metieron con interns cuando no era interns, etcétera. Como Checo Pérez saliéndose de pista. Han sido fallas que han tenido por parte de ambas partes. Entonces, definitivamente Checo Pérez va a tener que regresar. Un top 5 creo que estaría muy bien. Creo que esto lo puede llevar a un Bélgica más fuerte y un parón de verano en donde, bueno, pues ya dejemos estos comentarios y estos críticas y rumores que están tras de él. Entonces, estaría al 100, ¿no? Checo Pérez, Hungría, pues ha sido... El año pasado no tuvo un gran lugar de salida, pero bueno, llegó podio. Pero recordemos que el RB19 era sumamente superior al resto. Hoy estamos en una situación en donde los equipos están muy cerca. Entonces, los rebases, todo este tema ya no es tan fácil como lo hacía un RB19, pero yo creo que Checo lo va a hacer muy bien. Se le veía muy confiado hoy en las entrevistas. Entonces, mira, Checo, confiamos en ti. Checo sabrá, obviamente, la responsabilidad que tiene frente al equipo. Y pues no más, no más que decir. Esperemos que la próxima, que ya no vas a estar, pero la próxima semana estemos festejando aquí. Que Checo Pérez lo hizo muy bien. Y pues ya, felices de que es Race Week. Semana de carrera, porque luego me andan juzgando. Porque es Panglish y yo, es Race Week, o sea, solo es Semana de Carrera. No es que estoy aquí haciendo... Qué bárbaros. No manchen. Qué bárbaros, no manchen. Ayúdenme. No, sí, amiga, la verdad es que sí. Esperemos que le vaya bien a Checo. Creo que tiene que sumar y lo va a hacer. Y no sé, o sea, yo me quedo pensando en el sentido que la gente sabe que mientras estaba esta marea de comentarios y de cosas negativas alrededor de Checo, hubo este Filming Day con Liam Lawson. Ay, que nadie dijo los resultados. No, nadie dijo nada. ¿Y saben qué? Qué bueno. Porque sí, mira, pa' como son los ingleses, pa' como son los italianos, pa' como son todos los de la parrilla, hubieran dicho, no manchen, Lawson acaba de hacer la vuelta más rápida de la historia, no saben lo que acaba de pasar, nadie ha dicho nada. Me parece que habrá sido un buen Filming Day, pero no habrá sido tal vez el resultado que querían los periodistas, los medios, como para tratar de seguirle tirando a Checo. Si hubiera pasado algo espectacular en ese Filming Day, se los digo desde ya, ya se hubieran enterado ustedes, ya nos hubiéramos enterado todos nosotros y no sucedió. Entonces, me parece que hay que llevarlo con mesura, hay que llevarlo con tranquilidad y esperemos que para el próximo Gran Premio y ya para Bélgica y después del parón sigamos hablando de un Checo que viene de atrás tratando de remontar, tratando de regresar a lo que fue en el comienzo de la temporada. Y así va a ser. Decretado está. Decretado está, amiga. De hecho está. Sí. Claro que sí, yo igual creo que lo va a hacer muy bien, Checo Pérez, lo va a hacer muy bien. Y ahora sí, podio. El podio, amiga. El podio. Porque me gustan los pre, porque como que decimos qué es lo que creemos que va a pasar, mejoras, qué esperamos, pero me gusta el post porque ahora sí, decimos qué ansia pasó esto, pero el podio puede ser algo, es que en Fórmula 1 como puede pasar todo, puede ser que tengas el podio que todo mundo cree, pero al final una cosita así de chiquita lo cambia todo. Entonces, podio del Gran Premio de Hungría según Ramón de la Gala. Amiga, me parece que será un muy positivo Gran Premio para Max Verstappen. Yo lo veo ganando el Gran Premio de Hungría. ¿Sí? Sí, lo va a ganar. Max Verstappen es un loco y va a regresar más fuerte. Me parece que va a estar Max Verstappen en primer lugar. En segundo voy a poner a Lewis Hamilton. En tercero a Oscar Piastri. En cuarto va a estar Lando Norris y en quinto va a estar Chequito Pérez. O sea, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. O sea, me quedé con los primeros tres, yo sé que es el podio es de tres, pero quería poner a Checo en la ecuación. Max. Max. Luis. Luis. Oscar Piastri. Ajá. Lando Norris y Checo Pérez. Sí, así lo veo. Me gusta. Me gusta, me gusta, pero me asusta. Sí, sí, sí. A ver, yo me voy a ir. No, no te vayas, amiga. Ahí se ve. Me voy a ir en primer lugar por Lewis Hamilton. De plano, ¿otra vez va a ganar Mercedes? Sí. Vas a ver, ¿sí? Yo lo puse en segundo, ¿no? Sí. Tú en primero, ok. Segundo lugar, Lando Norris. Y tercer lugar, Max Verstappen. O sea, el tuyo al revés. Es verdad. Sí, casi. Revuelto. Revuelto. Me voy. Oscar Piastri es lo que decían. Justo estaba escuchando a Chacho diciendo eso, que podría ser el fin de semana de Oscar Piastri, que no sería una locura, que yo estaría muy feliz si eso sucediera, porque Oscar Piastri iba a ser campeón del mundo. Claro. Entonces, puedo ponerlo en cuarto, arriesgándome a que sea el primer lugar, pero bueno, no importa. Y quinto, Checo. Yo creo que Checo puede llegar a un quinto puesto. Ojalá me equivoque y llegue en un primer lugar, Dios quiera. Pero bueno, con esto, digamos con el antecedente que trae, un quinto lugar sería un gran puesto. Veamos cómo le va en clasificación. Es un fin de semana normal, no hay nada de sprints. Entonces, bueno, que Checo encuentre la configuración específica para el fin de semana sería una locura. Oye, estamos hablando que no vemos a Ferrari por ahí ni para molestar. Nada, nada, nada. Ni para contar un chistecito, nada. Sí, nada, 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 nada. Qué bueno. A ver, igual luego Carlos Sainz saca ahí como algún destello, pero Leclerc, la verdad es que nada. Pero, amigos, estos solamente son suposiciones como creemos que puede ir, pero ya saben que en Fórmula 1 todo puede pasar. Entonces, amigo, ¿qué te digo? Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno. Nada más hay que decirle a los formuleros cómo va los campeonatos. Recuerden que Max Verstappen sigue en el primer lugar con 255 puntos, seguido de Landon Norris con 171 puntos y Charles con 150. Digamos, es el top 3. Checo va en sexto puesto con 118 puntos, a muy pocos puntos de Oscar Piastri del quinto puesto. Entonces, o sea, con un buen resultado lo puede superar. Y, bueno, en el campeonato de constructores venimos con Red Bull Racing con 373 puntos. Sí. No muy lejos, Ferrari con 302 puntos, o sea, 71 puntos de diferencia. Y terminamos con McLaren con 295, que ya se acerca a Mercedes con 221 puntos. Amiga, de ahí que me preocupe que sea un buen fin de semana de Piastri, porque de pronto se nos puede escapar un poquito de chiquito. Oh, eso sí. Y, por supuesto, también el tema de Russell, que hay que seguirlo de cerca, porque si bien en Silverstone había tenido un gran sábado teniendo la pole, parecía que incluso podría haber pasado a Checo Pérez y dejarlo séptimo chiquito. Entonces, tiene que tener mucho cuidado Checo, porque si ya lo pasó Piastri, Russell todavía no, pero ya está a muy, muy pocos puntos. Entonces, tendrá que ser una buena carrera del mexicano, esperemos que así sea. Confiemos. Verás que sí, amigo. Y bueno, llegó mi parte favorita. No manches. Mi parte favorita. Amigos, ¿están listos? Estamos listos. O sea, ¿quieres que yo lo diga y tú...? Sí, sí. Ah, no, no sé. O como prefieras. Lo digo, lo digo, lo digo. ¿Yo lo digo? Bueno. La cara, amiga. No sé, te estás pasando durísimo. Tres, dos, uno. ¡Excel! Formuleros, ya se lo saben. Regístrense en caliente.mx y reciban su bono de bienvenida de mil pesos. Y si los apuestan a que Lewis Hamilton terminará en el podio en el húngaro ring, se podrían llevar hasta mil novecientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Oye, amigo, hay que apostarle porque los dos pusimos a Hamilton. La verdad es que siempre estamos muy bien con los pronósticos. Digo, hay veces que alguno se nos va por ahí, pero la verdad es que generalmente tenemos buenos picks. Creo que hemos cobrado la mayoría. Entonces, yo creo que Lewis Hamilton en el podio es algo bastante viable. Viable. Y mira nada más cómo paga. Deli. Deli para unas gorritas o para empezar a ahorrar. Sí, armar el cochinito para... Para un galo ring. Sí, el próximo año. El próximo año. Oigan, y ya para despedirnos, amigos, les contamos que dentro de dos días, es decir, el 20 de julio, Final App cumple dos añotes. No, man. Dos añotes y vean lo que hizo producción para nosotros. Recordarán que por redes sociales... Mira, Charly. No, miren eso. ¿Se acuerdan de nuestra super mascota? Sí, lo voy a agarrar. Vean esta chulada que Uli nos hizo favor de diseñarlo. Vean, todo bonito. Dos años es una velita. No hay pastel, pero pronto vamos a traer un pastel. Para, pues, obviamente festejar estos dos años al aire, que han sido increíbles, muchas anécdotas, muchas risas. Entonces, pues nada, obviamente agradecerles a cada uno de ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Y, ojo, nada más para recordarles, hace dos semanas pusimos el concurso para que se ganaran una hoodie, estas grandes, y calientitas y ricas, pero nadie acertó en el podio. Entonces, esta hay que dejarla más sencillo, porque ya queremos que se vaya esa hoodie, gracias a Hootsy Hood, y que nos ponga, pues, el podio directamente, uno, dos y tres. Sí. El que primero tenga la respuesta correcta, se la va a llevar. Ya queremos que se vaya, ya queremos, porque... Ya, llévensela. Queremos, o sea, vamos a tener muchísimos más premios, porque viene el capítulo 100, entonces, en Spotify. Si lo tienen que poner en Spotify, tienen que ahí poner el comentario, así que, amigos, tú te lo puedes llevar, ve muy bien las prácticas, porque el podio puede ser tuyo. Bueno, quién sabe, si alguien latina no más así, puede ser, pero bueno. Pues puede ser. Amigo, cuéntanos dónde te podemos seguir. Ramón de la Gala, en todos lados. Amigos, me ausentaré algunos hitos de aquí de Final App, lo decíamos, pero... Pero que te sigamos en tus redes. Pero ahí me siguen para saber qué está pasando en los Juegos Olímpicos ahí en París. Qué locura. La vamos a pasar. Re que te viene. Amigo, muchas felicidades. Muchas gracias, amiga, muchas gracias, de verdad. Ando está en los mejores eventos, ya fuiste al Mundial, ya fuiste a los Juegos Olímpicos. Fórmula 1, déjanos algo. No, 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 amiga, lo dice también la que está en los mejores eventos. Así que, amiga, por favor, basta. Pero no, no, amigos, estoy muy contenta, de verdad, muchas gracias. Felicidades. Por eso, ya les traeré regalos, les traeré regalos, a ver qué me encuentro para traerles aquí en Final App. Amiga, ¿cómo te seguimos a ti? A mí me pueden seguir en Salma, que un bajo del toro, en todas las redes sociales, amigos. Ahí nos pueden seguir, vamos a estar, pues, muy activos por fin de semana de carrera. Y pues nada, amigo, qué emoción, mucha suerte. Te estaremos siguiendo ahí en todas las transmisiones, en todas tus redes. Y pues nada, amigos, nos vemos la próxima. Chao. Bye.